Hay que escoger una lubina. Pues escógela tú. Pues yo creo que esta que parece así un poco más grande, ¿no? Oye, ¿y te atreves a prepararla tú? ¿Le importa que la prepare? Me va a hacer que me meta aquí. Sí. Pero después de tanto tiempo. Sí, pero esto no se olvida, ¿no? No se olvida, pero lo que tampoco se olvida es el pestazo con el que me voy a ir ahora. Pues te va a tocar esta noche. Bueno, me voy a quitar el chaquetón. Pero yo te aguanto el chaquetón. Venga. Eso sí, le dará un mandil, ¿no? Sí, 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 ahora mismo te damos uno. No sé si ponerme el mandil porque igual... También hueles todo. Sí. ¿Ves? El mandil ya huele a pescado. A mí no, pues nada. No, 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 pero yo no soy tiquismiquis para eso. Vamos, solo me faltaba, después de tantos tiempos, entre pescado, que he vendido más pescado que chanquete, como para ponerme ahora... A ver, hemos dicho esta. Yo hacía esto. Igual antes tenía... O sea, hay que cortar las aletas, lo primero. Igual antes tenía mucha más habilidad. Es cierto que la práctica en todo es un grado. ¿Y eras feliz de este lado del mostrador? Bueno, yo era feliz... Bueno... A ratos, como... Pero como ahora, ¿eh? Yo creo que nadie es feliz todo el rato. No era feliz porque no me estaba dedicando a lo que me gustaba. Y yo, toda la época de la pescadería y todo eso, lo de ser actor estaba en mi cabeza. ¿La cabeza la quiere usted, señora? Déjala, déjala, ¿no? Porque lo vamos a hacer al horno, ¿no? Con patata... Vamos a hacer al horno. Esto ahora hay que jugarlo un poquito, pero aquí está. Yo creo que estoy probando. ¿Qué tal lo he hecho? Está bien, está bien. Se le nota un poquito, falta de experiencia, pero se le notaba. Bueno, pero esto... Esto se coge rápido. Yo creo que lo he hecho muy bien. Oye, ¿qué te faltaba en esta etapa? Hombre, a mí no me gustaba ser, como te he dicho antes, a mí no me gustaba ser pescadero. Y yo, mi gran tragedia era... Yo no me puedo dedicar toda la vida a esto, porque no es lo mío. Y prefería dedicarme a cualquier cosa. Lo que pasa que, bueno, que yo siempre he sido un poco de estos que no saben decir no. Y mi padre me daba pena también. Pero el que estuvo más años fuiste tú, ¿o no? Sí, el que no sabía decir que no. El que no sabía decir que no, que siguió y que ayudaba a tu padre todas las mañanas, ¿no? Sí, ese fue el que... Yo estuve más tiempo y, de hecho, mi padre, la pescadería que conservó más tiempo, me la daba como la cueva de Alibaba. Y yo tenía muy claro desde pequeñito que yo quería ser actor. Tuve una época que quería ser cantante, pero porque me gusta mucho la música. Y, de hecho, yo creo que tengo tantos amigos o más amigos en el mundo de la música que en el mundo del teatro y del cine. Bueno, sí, de la interpretación en general.